Fotografía tomada este domingo de las cajas con las polémicas carpetas. Ahí quedaron, a vista y paciencia de todos, en la vereda. Cuentan los vecinos de la casa que desocupó este fin de semana la Fundación Frontera al alero del Cename. Aproximadamente como tres días. Tres días y había papeles, había cajas. Muebles viejos que habían igual. ¿Y estuvo por un par de días ahí eso? Como del día jueves hasta el lunes. ¿Qué fue lo que vio? Unas cajas. Solamente eso, pero no me fijé que lo que tenía, que lo que había, solamente vio unas cajas de cartón. ¿Y estaban aquí en la vereda? En la vereda. De hecho, una situación fortuita impidió que la información privada quedara en algún sitio de heriazo. Eso porque el camión de la basura pasaba al otro día. En lunes. Y de hecho parece que fue antes de que pasara la basura que se rescató solamente. 15 carpetas que contenían todo el historial de niños, niñas y adolescentes vulnerados, física, psicológica y sexualmente. Un vecino se dio cuenta del contenido y llamó a carabineros. Lo asumimos desde esa perspectiva, pero ya recuperamos los expedientes, están a debido resguardo e iniciando investigaciones para determinar responsabilidades. Si fue un hecho fortuito efectivamente, como le planteaba anteriormente y buscando responsabilidades internas. Esto no va a volver a ocurrir en nuestra organización, nunca ha ocurrido. Así es, hoy los expedientes están nuevamente en manos de la fundación y aunque esa información de hace 10 años, es decir, ninguno de estos niños o niñas siguen el sistema de protección, reconocen, es un hecho grave. El Tribunal de Familia de Nueva Imperial reaccionó con un oficio para pedir explicaciones de lo ocurrido. Porque los tribunales tienen una suerte de rol tutelar respecto de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en su jurisdicción y respecto de las actuaciones de los organismos colaboradores, en este caso el PRM. Situación grave y que se dijo no volverá a repetirse en una institución que trabaja hace 30 años con el CENAME. Eso porque el protocolo para deshacerse de esta información es quemándolas, no dejando rastro alguno que pueda volver a vulnerar a cientos de niños que pasaron por graves dificultades.